¿Cómo van los trabajos, las investigaciones, los problemas allá en la Flores Magón? Sí, en la Flores Magón, donde usted en sesión de Cabildo ha estado reiteradamente informando las múltiples irregularidades. Mira, ahorita ya tenemos el expediente casi terminado, nada más que se atravesó la elección de síndicos y comisarios y por esa razón no pudimos concluir y entregarlo la semana pasada, como lo habíamos dicho en la sesión de Cabildo. Me tocó cubrir la comisaría de Laval, digo la sindicatura de Laval, perdón, con nueve comisarías y posturamos sábado, domingo, lunes, el martes, revisamos la elección. Hemos estado ocupados en ese tema, pero yo ayer hablé con el síndico procurador Magaña y le comenté que esta semana, más tarde del lunes, yo le entregaba el primer paquete de irregularidades del mercado Flores Magón. Le vamos a entregar un paquete con cinco nombres, con cinco actas de nacimiento o matrimonio en su momento para comprobar la relación, para demostrar que sí hubo un tráfico de influencias, un abuso de autoridad, demostrado, constatado y para que él proceda a hacer la investigación, simplemente la corroboración, porque la investigación ya la hicimos nosotros y se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar a los funcionarios, exfuncionarios, porque él tiene la facultad, que estuvieron involucrados en este asunto. Usted habló de la aplicación de la ley de servidores públicos, ¿hasta dónde puede llegar esa ley de servidores públicos? Si a la inhabilitación o simplemente al escarnio mediático. Mira, la ley de servidores públicos es una y la ley de responsabilidad de los servidores públicos de Sinaloa es la otra. Obviamente se le puede aplicar la ley de responsabilidad de los funcionarios, administrativamente hablando, a los exfuncionarios de Higuera y a los funcionarios actuales, si alguno de ellos se prestara a hacer algún cochupo ahí. Esto puede ser, obviamente, desde una penalidad, hasta una penalidad, puede ser hasta una sanción económica, puede ser una amonestación o puede ser también hasta cárcel. O sea, hubo un abuso de autoridad, hubo un tráfico de influencias, que lo vamos a demostrar, y eso se tiene que castigar. ¿Y la inhabilitación? Bueno, obviamente viene la inhabilitación. Ahora, a los exregidores y al exalcalde se le puede sancionar por medio de la ley de la responsabilidad de los servidores públicos del Estado de Sinaloa. Y ahí también procede. O sea, también procede. ¿Por qué? Porque ellos no es posible que hayan autorizado ese dictamen cuando la misma comisionada, con la misma coordinadora de la Comisión de Mercado pidió la palabra y dijo que ella no sabía nada, que no la tomaron en cuenta. Entonces, esa es una prueba contundente. Y que Alejandro la cayó y no le dio la palabra. ¿El alcalde Carlos Felton no se está viendo muy tibio en este problema? Para nada. El alcalde está esperando que yo presente la documentación, el paquete para proceder. El alcalde se comprometió con la gente y lo hizo en la sesión de Cabildo, aunque esto no iba a quedar así. Que se tenía que tomar medidas serias para que quede un antecedente también. Y los funcionarios actuales y los que vengan no vuelvan a encubrir ese tipo de cosas. ¿Por qué hay voces, regidor Rodríguez Pasos, de que las concesiones ya están dadas y no se pueden revocar? Totalmente falso. El municipio es el dueño de todas las concesiones, de todos los mercados. Y el reglamento de mercados dice claramente que el municipio cada tres años podrá quitar, podrá reasignar esas concesiones. Y la ley de mercados, el reglamento de mercados, perdón, es muy claro también. Ahora, todos los contratos que hicieron estas gentes irregularmente fueron firmados el primero de noviembre y aprobados el 26 de diciembre en Cabildo, o sea, 55 días después. Pero aparte de eso, en el mismo contrato dicen que tienen validez del primero de noviembre al 31 de diciembre del 2013. Entonces nosotros como Ayuntamiento Nuevo Podemos estamos en tiempo y forma para reasignar.